Me dio risa porque el pescahueso se traba al pan encima y cogiendo desde al lado de nosotros A mi me saque como Amaya esta jugando Hay muchos niños jugando Oh my god, no me va a contarle de vuelta Hey! Hey Chante, como esta? Ay! Vamos a salvar, vamos a salvar Good, duñendo Duñendo Ah, pues mira, podemos gritarlo No, no tengo el jefe, no te preocupes Fíjate, el rito no lo levanta No? Bendecido a él Bendecido a él Esto será un glitch, que bueno aparezco, se supone que los puntitos estén por ahí Se supone, ¿verdad? pero no se Se supone que ella esta en el área donde aterrizaba Pero ella se supone que esta por allí, en el techo Oh man Dame un chequeo ya, ya me voy para atrás Si, si, quédate porque yo busque y dice que esta en esta área donde estoy Aparece un sitio Este tipo tiene esa garra en los podos y siento que te va a traspasar el mismo Uy, yo no se, pero estos webshires se sienten mejor que los de Spiderman Oye, pero me gusta esto, mano, porque... Oye, pero me gusta esto, mano, porque... Oye, pero me gusta esto, mano, porque... Oye, hay un... Siota aquí yo creo O no, ya lo cogieron Ok, ya hice lo de... lo de diez veces Ok, ya hice lo de diez veces Ok, ok Tengo el CD Si, esto es otra cosa, Miles Morales técnicamente es latino, ¿verdad? Ya Que aparezca también en la misma película que... Los padres estaban decepcionados que sacó... Sacó buen español, si Pero si tu notas Este cabrón, el que yo tengo ahora También yo creo que es latino Por el nombre que tiene Este... Aparece en lo... No se En las descripciones de él El nombre es... Es Miguel algo Oye, me acuerdo que en el trailer dice Miguel y Aña Mira Y me hace sentido porque... Al menos... Lo más seguro él es... Como que... El Spiderman de... Qué sé yo... De México o algo así Porque... Tiene una capa Tiene una capa Tiene... Garras también Porque en la película aparentemente él tiene garras O... Los Jaguars Eso es... Indicativo de Sudamérica Ajá En Mexico No dicen... Vamos a... Vamos a... Tu crees que... Tu crees que... Tu crees que... Tu crees que esta gente habrán matado a Gwen? Habían comprado la mierda esta y la habrán matado a... A ver... A ver... Se lo viste porque hay gente que son egoístas Ah... Sacado... O sea... Tendríamos que... En el próximo juego venir para aca de nuevo Sí... Lo único que me falta es eso Esa Lo más seguro eso fue lo que hicieron ¡Ese tipo tiene las nalgas más! qué bueno que le puse la capa, si no me iba a distraer mirándole a las nalgas brinca, 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 porque la capa te esta tapando no veo, no veo, deja ver no se ve se ve como una niña no, si, si, mira, si oh, si, si, se ve es un marchador si, si, si si, si, si ya me mareé me quedan 55 we si, porque el jugador te quiero se lo quita a alguien la otra persona no me aseguro gasto un montón yo gasté 10 yo no puedo creer lo que está mamaya mira que hay shield si, mamaya brinca brinca maldita maven si van por ahí una pompa, esa blanca, mamá esta maven esta maven ha conseguido una verde ha conseguido una verde ha conseguido una verde no, no, soy la combat yo, la otra ah, el otro, el otro es más gordita es más gordita es que una maven no, 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 no pero yo prefiero, créeme, que prefiero la combat antes que una maven es que, Charly, Charly le gusta steak estén rocci tube i'm sorry i can literally i didn't know you were even behind me i can literally i didn't know you were even behind me falla ese tiro en verdad da 1 aqui abrieron el chest este dame esto dame los shield esto y vamos para encima es que mierda hay bro ese skin no eres digno de ese skin no soy yo que fuerte que a eso porque la opiaron nevermind dice que ahora tu puedes intercambiar la espada azul por la purple sin tener que sueltarla primero hermano ayer ahora que aclaran esa mierda si hermano lo que tu soltabas el azul lo que tu soltabas el azul te mataban obligado el computador es mas facil porque pero en playstation y en consola es un poquito mas dificil yeah oh man mira lo que hay aqui yo no hay que sacrificar algo aqui ok sacrificarle esto hay alguien aqui tiene pascalian hay alguien aqui tiene pascalian amaya careful with those actually use this when you aim you can actually fly with those ok ok no 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 pero este quiero tom besser bot tiene corona y el pana viene por ahi a buscarme Ah, no puedo build, se me olvidó No puedo build Goff Ah, lo vi, ¿qué pasó? Ah, ahí dos F*** Pensé que había uno Sí, Shanti, sí, Shanti, eso solo me pasó ¿Cuántos hay allá? Pensé que había uno nada más Va a revivir a la mía Ven para allá That is funny Luis tenía que decimilar y dos Pero son bien fácil ellos Es que nos mataron porque había dos disparando al mismo tiempo Los dispararon ¡Vamos! 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 ¡Oh, Dios! ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde están disparando? ¡Oh, mira! ¡Por esa piedra! ¡No, que tengo un de esto detrás de mí! ¡No me percata hasta ahora! ¡Tengo un chute! ¡Un de esto! ¡Un de esto de gasolina! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡A Ashley le gusta gasolina! ¡Está buscando la tarjeta del pan! ¡No! ¡No! que quiera yo tengo 3 llaves, si quieren comprar algo, las voy a soltar aqui hay algo en el gas station en el bush ok, ok, voy para allá porque hay una buena shotgun a través que mierda no, esta que nada ok probablemente cogí un amaya yo puedo grabar la otra caja mira, yo voy para la isla nadie ha reclamado en la isla que campero eres hermano un saludo oh no mira, aquí en día hay un montón de cosas pero es que no tengo muchos huevos amaya, get in i'm here where are you? dios mio, jessica, ven acá jessica jessica hola, me voy, me voy porque la... voy para donde ustedes no, piché a la isla mano voy para donde esta Chanti ah, ok esta afuera... si, ya va a cerrar la... por dentro aquí esta la cosa de ustedes asi que no pueden aquí hay mas cosas en verdad este terreno esta bien malo si, ya no si, ya no se, ya no hay una ohhhh lo que hace lo que hace lo que hace lo que hace es que chanti, lo que es que es lo que hace que es lo que hace Oh, pero aquí ya encontré Ah no, no, no Voy Mira ahí, Spiderman stuff here Oh, I'm sorry Eso era mío I am good I'm so sorry Haha, mira que era aquí Me fue a ti, babi No, yo pensé que había otro este Pero porque sin querer lo cambié para donde How can you confuse that? Bien, desde this guy Están estos dos, nada más Oh Eh, I'm gonna need to carry it out My first win Your first win, oh my god That means que va a tener glider Here There we go, good job I'm gonna get a new glider